Y el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil frustró un secuestro y logró la captura de seis delincuentes. El hecho se registró en la Sexta Calle y Quinta Avenida de la Zona 9, donde estos sujetos pretendían ejecutar su plan, secuestrar al gerente. Dentro de los detenidos se encuentra el Guardia de Seguridad del restaurante, quien según las investigaciones de la Policía Nacional Civil, habría facilitado la información de las rutinas y funcionamiento del restaurante. Se incautó un arma de fuego. El guardia ha sido identificado como Carlos Scholl Cook, de 35 años, y también se captura a Abel Antonio Contreras, de 37 años, a Sergio Iván Herrera, de 31, a Juan José Gabriel Monroy, de 29 años, y también a los hermanos Alexander y también al señor Abel, de 31 años, los dos de apellidos Castillo, y han sido llevados inmediatamente hacia el juzgado de turno. Las indagaciones del Comando Antisecuestros iniciaron con la denuncia de este posible asalto, donde con el trabajo de inteligencia se detectó que, aparte del secuestro, los sujetos también habían planificado asaltar el establecimiento. Estos intentaban escapar a bordo de una camioneta de color gris al momento de observar a la PNC, pero la rápida intervención hizo posible la captura de estas personas. Fue muy importante la denuncia. Los detenidos pretendían llevar a cabo su plan a las 3 de la mañana de este domingo, momento en el que fueron sorprendidos por los uniformes.